Música Quiero dejar atrás el miedo que me impide amar Quiero tumbar todos los recuerdos que no me dejan caminar Volver a creer en mí, volverme a mirar con fe Ya quiero despertar para volver a vivir Deja que vuelva a brillar el sol y admira de nuevo la magia de la luna en la noche Quédate con lo mejor de cada experiencia que has tenido Y vuelve a vivir con la confianza de que tu presencia en esta vida Cumple con un plan perfecto Lo más importante de ese plan es lograr que seas feliz Pase lo que pase y estés en donde estés Que tu vida no se diluya entre la niebla Sino que brille a la luz de tu esperanza Música Hay veces en que la oscuridad llega Y nos ciega Completamente Hay ocasiones en que la tormenta es tan fuerte Que el aguacero nos ahoga Nos inunda Hay ocasiones en que todo está tan seco Que parece que se erosiona nuestra alma Se erosiona nuestro corazón Parece que ya no queda rumbo Parece que ya no queda más por qué luchar Y te entiendo Te entendemos Todos aquí sabemos lo que es atravesar la oscuridad Algunos la atraviesan más pronto Otros se quedan atorados Y se quedan detenidos durante un poquito más de tiempo Porque necesitan, necesitan Ese momento Pero hay personas que niegan la oscuridad Y esto hace que ésta se incremente Porque es igual que una deuda Que te niegas a pagar No porque te niegues a pagar la desaparece Al contrario Entre más te tardas en pagar Más te están recordando que debes Y más intereses crecen Y más se pone difícil la cosa Yo espero que el día de hoy Atravieses tu oscuridad con dignidad Que estés consciente De que no eres el único que lo pasa Que no eres el único Que está enfrentándose a retos y desafíos Que tu alma puede con eso Y que nunca te van a mandar algo Con lo que no puedas Les queremos saludar en este día A través de este programa que hay contigo Desde Canal 28 en Monterrey, Nuevo León Para todo el mundo a través de Facebook Gracias a la gente que nos está enlazando A través de Facebook Y gracias a la gente que nos ve A través de Mexicanal A toda la familia que se fue de acá De México, de Monterrey A trabajar, a estudiar, a Estados Unidos Muchas gracias por vernos a través De este canal, Mexicanal Aquí está Layo Está Elpo Jordan Está Mirna Cárdenas Allá arriba está Patia Costa Me los estoy llevando a todos rápido Rápido, se fija la locomotora También está Marlon Está Giovannita El Chiquis Luis y Lupita Que está en el conmutador 2020-8865 Es la vía de comunicación directa A este momento En el que estamos realizando en vivo Cuando hacemos en vivo el programa Son las 9 de la mañana Y Piquito Bueno, son las 9.7 en este momento Pero saludo también A quien está viendo el programa En la repetición Súbase a la locomotora De la remembranza Vámonos con una canción Para las personas que están a dieta Están empezando la dieta Y les dice su pareja Bueno, canta su pareja así Yo tengo una novia Que está siempre a dieta Porque a toda costa Quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa Le aprieta Yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando Cuántas calorías Necesita a diario Su cuerpo quemar A clase de aerobics Va todos los días Y los carbohidratos Prefiere evitar Toronja, yogur, pide Por la mañana Tomate y lechuga Con pan integral Pechuga de pollo Para la comida Fe sin azúcar Para merendar De noche se pone Muy desmejorada Pues de hambre se muere Y no puede aguantar La yegua que coma Pozole y tostadas Y otra vez la dieta Vuelve a comenzar Pará, pará Pará, patá, patá Ay, ¿le suena esta historia Similar? Bueno Luego dice Siempre la acompaño A correr y muy temprano Y yoga también Vamos a practicar Se pone feliz Pues bajo 30 gramos Y hoy por esqueleto Me voy a quedar Su linda figura Siempre me ha gustado Pues ella no es gorda Llenita no más Me gusta mirarla De frente o de lado Pero más me gusta Verla por detrás Ay, mira qué listo tú Pero más me gusta Verla por detrás Luego entra una voz La voz que te recuerda Este es el cuento De nunca acabar Ay, así creo que Nunca vas a adelgazar Si no estás gordita Llenita no más Pero a mí me gusta Verte por detrás Ay, mira mi gordita Me vas a matar Saludos para los que Adelgazaron un montón Los novios que adelgazaron Un chorro de kilos Y ellas se quedaron Como que algo faltó Faltó, faltó suficiente Queso derretido Sobre las garnachas Ya se va a acabar el año Ya, olvídate hombre Tanta dieta Tanta cosa Vamos a acordarnos de esta canción Para los que andan de Capacaida Para que se acuerden Cuando Napoleón compuso esta belleza Que está más vigente que nunca Corría en los años 70 Cuando compuso esta canción Cántela conmigo Cántela conmigo Doña Edu Viges Don Ruperto Venga ahí Dice así Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Es un gran mensaje que viene al caso Cuando la escuchas en medio de problemas A lo mejor cuando tú la escuchabas siendo niño Pues estaba padre y ya Pero cuando estás pasando por broncas Y empiezas a tomar conciencia de lo que estás diciendo Hasta se te quiebra la voz No les pasó Digo porque todos crecemos Y crecemos en responsabilidades Y crecemos en problemas también Pero vamos creciendo en madurez Y antes de irnos al corte Porque le vamos a poner un video De esa película De la que le voy a referir Se llama ¿Y tú qué le dijiste a Dios? Esa película está hecha básicamente Con puras canciones de Juan Gabriel Entonces es muy interesante Cómo la trama se va desarrollando Y cómo van ligando Cada una de las canciones más conocidas De Juan Gabriel Cuando quieras tú ¡Ándele! Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te lleve Decíamos que Es inevitable Enfrentarnos a la oscuridad Y que cuando esta llega Pues nos dan ganas De quedarnos detenidos Nos da mucho miedo La oscuridad Porque hay incertidumbre Porque no vemos claro Muchas personas No están conscientes De que están oscuras Y entonces por eso Es como cuando entras A una recámara En donde está apagada la luz Y te tropiezas con todo Y no prendes la luz Entonces Pues te sigues tropezando No sabes qué es lo que hay Y como no prestas atención Porque estás con la cosa De que ¡Ay! Tengo muchos problemas ¡Ay! Es que la gente no me entiende ¡Ay! Es que la vida es tan dura Que no te fijas Por donde vas caminando Y tampoco recuerdas No tienes memoria De lo que has estado Atravesando por ese lugar Y te vuelves a tropezar Con lo mismo Exactamente con lo mismo Y entonces pues Si prendieras El foco O si prendieras la luz Sería mucho más claro todo Y sabrías Con qué te estás tropezando Pero si insistimos En caminar por donde mismo Dando los mismos pasos Sin quitar aquello Que nos obstaculice el camino Pues entonces no va a haber crecimiento Entonces no va a haber aprendizaje Y solamente más caídas Hay que entender a la oscuridad Para poder apreciar Para poder apreciar La luz Realmente no podemos apreciar La felicidad Y los momentos alegres Si no sabemos lo que es estar triste No sabemos lo que es apreciar Contar con abundancia Con bienestar económico Si no hemos pasado por carencias Las carencias Que a veces sufrimos Por una mala organización Una mala organización De nuestros gastos O una mala distribución De nuestros recursos Si hay ocasiones En que no nos fijamos En qué estamos gastando Sencillamente el dinero se va Y entonces dices Ah caray pues si yo tenía Un billete de 500 Ya no lo tengo ¿Quién me lo robó? Dijo nadie Y te empiezan a recordar Lo que estuviste haciendo El fin de semana O a dónde fuiste Y dices tú Ay a poco se me fue eso En nada ¿no? Ni cuenta me di Vamos a oscuras Entonces lo que sucede Es que la vida A veces nos limita Justamente para que Volteemos a ver Lo que estamos haciendo Con cada paso que damos Con la manera En que estamos empleando Nuestros recursos Con la forma En que estamos empleando También nuestros recursos mentales Cuando estás teniendo Problemas con tu pareja Estás teniendo problemas Con tu hijo O con alguien En tu familia Hay que observar Más allá De cómo sea la persona Porque igual pues si No dudamos que esa persona Sea complicada Sea difícil Pero lo más interesante es ¿Qué haces tú En medio de eso? ¿Qué es lo que produce En ti? Esa reacción O esa manera de ser De esa persona ¿De qué manera Sus reacciones Te afectan? ¿De qué manera Se introduce A tu vida Su conducta Sus palabras Sus silencios ¿Qué es lo que logra En ti? Porque algo Tiene que lograrse Con lo que está pasando No es nada más Que pase algo Y ya Como cosa De una travesura En el destino No es así Las cosas suceden Porque vienen Por algo Bien decían los abuelos Que no hay mal Que por bien no venga Y pues sí No hay Un encuentro Con una persona Que no venga Para algo mejor Para traerte Más conciencia Para traerte Más Más madurez Para traerte Más visión Si tú quieres Si no Pues no Si no quieres Que se dé Ese salto Si no quieres Que se dé Esa conciencia Pues ahí te quedas Y pueden pasar años Pueden pasar años No te ha pasado Que te encuentras Con alguien Después de muchos años Un compañero De la escuela Por ejemplo Una compañera De la primaria O así Y volteas Y la ves Con las mismas actitudes Con las mismas seriedades Con los mismos miedos Y dices tú Caray Pues qué pasó Durante este tiempo Qué sucedió Durante estos años Parece que no hubo Ningún tipo De De aprendizaje No No hubo nada Que Te ayudara a ver Que eres mucho más Que los problemas Eres mucho más Que tus carencias Es decir No has sabido Quizás Apreciar O entender Tu oscuridad Trata de entender Tu oscuridad Para que aprecies La luz La luz Que también te está esperando Porque a veces pasa Que hay que cambiar El foco No es que no haya Energía Te ha pasado Que prendes El foco Y no prende Y crees que se fue La luz Pero no se fue La luz El foco Se fundió Nada más Hay que Cambiarlo Mire Ahorita estaba yo Haciendo mis Trazos aquí Mis garabatos Con el color rojo Porque aquí hay una Información bien interesante Que es bueno saber ¿Usted sabe de dónde viene El color rojo? Y tiene idea De que el color rojo Fue exportado De aquí de México A todo el mundo ¿Sí? El color rojo natural El color rojo Que proviene De un insecto De un parásito Que habita En el nopal Le llamaban Nuestros ancestros Le llamaban La sangre del nopal A la cochinilla La grana cochinilla Es un insecto parásito Que aparece en el nopal Y que nuestros ancestros Tenían la paciencia Y la perseverancia Para cultivarlos Y después de ahí Sacar el color rojo El rojo escarlata El rojo carmín ¿Sabe por qué se llama carmín? Porque el rojo Que proviene De la cochinilla Es un químico Que se llama Químico cármico O algo así Una cosa así Entonces por eso Se llama carmín el color Cuentan Que los españoles Cuando descubrieron Esta manera de pintar Se quedaron enloquecidos Y empezaron a crear Túnicas rojas Y empezaron a crear Cruces color rojo Y un montón de telas Y alfombras De color rojo Entonces el rojo Está asociado con el poder De alguna manera Pues no sé si a usted Le guste o no El color rojo Pero hay incluso Un libro Un libro que se escribió Sobre el color rojo Que proviene justamente De este parásito Que le estoy platicando Le vamos a poner Para ir al corte Algo que realizó El Instituto de Arte La Secretaría De Cultura Realizó Un libro especial Solamente sobre esto Porque el rojo Proviene De nuestra tierra De este pequeño insecto Todo tiene su porqué Y su para qué Después vinieron Rojos artificiales Se han hecho rojos De muchas maneras Pero ese rojo natural Es de aquí Vemos juntos Un pedacito De este video Ahí le va Díjese usted Que una parte importante Ahorita que veíamos Del rojo mexicano Una parte importante De la cochinilla Está en el arte popular Los huipiles Los quesquemes Los harapes Los rebozos Las fajas Y otras prendas Conservan la memoria De este insecto A través de la tradición Bien se dice Que ya se están Utilizando otros medios Para colorear Las telas Y demás Pero que por ejemplo En Oaxaca Todavía se sigue usando El mismo método Para preservarlo Es Muy nuestro Es parte de nuestra cultura Yo le quiero mandar Un saludo A una señora linda Porque nos mandaron Este mensaje A través del whatsapp Que es el 811-880-7541 Dice Quisiera que felicitaran A mi mamá En el programa Que hay contigo Porque Cumple 63 años Es una abuelita Ya jubilada De maestra Ella fue maestra Les agradecería mucho Que le envíen un saludo Le mandamos un saludo A ella con todo cariño Que no se pierde El programa Que siempre está ahí Ella es la señora Alma Valdivia La señora Alma Valdivia Y yo Dice mi nombre es Alma Somos de aquí De Monterrey Y ojalá que puedan Cantar alguna canción De Juan Manuel Serrat Me encantó Saludos para la señora Alma Y su hija Muchas gracias Por estar con nosotros En este programa Por ser parte De este Movimiento Tan De todos los días Es un programa En donde Le hacemos Un lugar A la imperfección A la espontaneidad A la creatividad Simple Que brota De un ser común Aquí no somos Especialistas Ni No soy terapeuta Ni nada Mis respetos Para los que lo hacen Pero Aquí brotamos Por decirlo así Con nuestra naturalidad Lo que tenemos Lo compartimos Yo les quiero compartir Ahora Aquí tengo En la pantalla Del iPad Algo que le quiero Recordar a usted Que no está a lo mejor Muy enterado Pero es bueno Que lo sepa Que la química Que produce felicidad Desde nuestro cerebro Es una química Que podemos Generar nosotros Que podemos Producir Nosotros Haciendo Determinadas Cosas Ya que estábamos Hablando de Entender la oscuridad Y sobre todo Comprender que Cuando atravesamos Por ella Es porque hay algo Que aprender Hay algo en que crecer Fíjese lo que dice Aquí Se ve la imagen De un De un cerebro Y ¿Volteo para acá o qué? Ah no, ahí va, ahí va Bueno, ahí En el cerebro Se ve Una parte De donde se supone Que sale La dopamina Ahora La dopamina Que es lo que da Ahí dice Ya no alcancé a ver Duerme Que duermas bien Que celebres los logros diarios Y que hagas ejercicio Que te muevas Con eso generas dopamina Es una química Que produce felicidad Desde tu cerebro Luego está la oxitocina Que medites Que le des un abrazo a alguien Que hagas un acto de generosidad Eso genera oxitocina Otra La serotonina Agradece todos los días Disfruta de la naturaleza Recuerda momentos Importantes Eso genera serotonina Y la endorfina Practica tus hobbies Ríe con seres queridos Baila Canta Eso produce endorfina Eso produce endorfina Si la química Del cerebro Que produce felicidad Se crea Desarrollando este tipo de actividades ¿Por qué no lo hacemos? Podemos hacerlo Cada uno de nosotros Nos hacemos responsables ¿No creen ustedes? Es mucho mejor Vamos a ponerle voz A un personaje Hoy Le toca a una escritora Que estuvo casada Con Octavio Paz Era rebelde Ella No era de las que Se sometía a las reglas Ni se iba por la derecha Ella se bajaba de la banqueta Y se cruzaba Para el otro lado Le gustaba ver las cosas Desde otro punto Generalmente cuando uno es así Pues no le gusta a la gente ¿No? Porque ahí ¿Qué se anda saliendo de aquí De donde vamos todos? Estoy hablando de Elena Garro Ella decía En la memoria Hay un jardín Iluminado Por el sol Radiante de pájaros Poblado de carreras Y de gritos También Soy Elena Delfina Garro Navarro Mis padres Son José Antonio Narro Garro Y Esperanza Navarro Yo soy la tercera De cinco hermanos Mi padre Es español Y mi madre Mexicana De ambos Provino ese Mixturado cultural Que asoma En mi escritura Nací en Puebla En 1916 Pero mis primeros años Los pasé En Iguala Guerrero En una casa Con un gran patio Lleno de plantas Que crecían salvajes Y sin orden Como yo Y que recordaré Como el paraíso De mi infancia Algunas de mis obras De teatro Cuentos Y mi novela Los recuerdos Del porvenir Son un homenaje A ese tiempo En el que fui tan feliz Ya en la adolescencia Continué mis estudios En el Distrito Federal Y entré a la Facultad De Filosofía y Letras De la UNAM Donde además Fui bailarina Y coreógrafa Bajo la dirección De Julio Bracho Trabajé En un cortometraje Que se llamó Humanidad También Mi matrimonio Con Octavio Paz En 1937 Truncó mis estudios Y mi carrera En el teatro Octavio Me prohibió Volver a estudiar A la facultad Entonces me dediqué Al periodismo Para ganar dinero Ese mismo año En el que nos casamos Viajamos a la España Convulsa Por la guerra civil Al segundo encuentro De intelectuales Antifascistas Ahí conocí A muchos escritores Escritores Latinoamericanos Y a españoles Republicanos Que luego A través de un largo Y doloroso exilio Se diseminarían Diseminarían Por el continente Americano Y vida está marcada Por las mudanzas En una libreta Tengo escritos Los cuales En los que He vivido Entre casas Los lugares En los que he vivido Entre casas Departamentos Hoteles Y refugios En total He sumado 86 mudanzas En mi vida En los años 40 Octavio Paz y yo Con nuestra pequeña hija Elena Laura Vivimos en varias ciudades De Estados Unidos Y a finales De los años 40 Y principios de los 50 En París Y Japón Cuando él ingresó En la diplomacia mexicana Primero como segundo secretario Y mucho después Ya sin nosotras En la India Como embajador A finales de los años 50 Escribí piezas dramatúrgicas Como una forma De volver a mi primera pasión Mi teatro es breve Con juegos temporales Es onírico Siempre presumí De escribir Cada una de mis obras En una sola tarde Mis temas son La nostalgia de la infancia El anhelo de la libertad La fuga A través de la imaginación Y la muerte Entre los años De París Y Japón Escribí Los recuerdos Del porvenir Fue publicada En 1963 Y gané un premio El premio Javier Villaurrutia Ni siquiera pensaba En publicarla Una tarde aburrida Lancé mi manuscrito A la chimenea Encendida Y se hubiera perdido De no ser por mi hija Que lo rescató Y me obligó A reescribir Las hojas lastimadas Por el fuego Así surgió Mi primera novela Después escribí Cuentos que reuní En un libro Que llamé La semana de colores Y me dediqué Por un tiempo A escribir guiones De cine Ya en México Adapté la novela Española El niño de la bola De José Antonio Alarcón Para una película Que se llamó Historia de un gran amor Que protagonizó Jorge Negrete Y Gloria Marín Escribí Junto con Josefina Vicens Y mi gran amigo Juan de la cabada Las señoritas Vivanco En la que actuaron Sara García Y Ana Luisa Pelufo Fue un gran éxito De taquilla Siempre fui Curiosa E impertinente Detesto Las injusticias Contra los más débiles Por eso A finales De los 50 Defendí Las causas De los campesinos En Morelos Cuando a través Del gobierno Un banquero Iba a quitarle Sus tierras Para construir Sus casas De verano Ganamos Algunas batallas Pero también Algunos líderes campesinos Fueron asesinados En la lucha Me convertí En una persona Incómoda Para el gobierno Por eso Porque era amiga De Carlos Madrazo Un político disidente Del PRI El partido del régimen En ese momento Me señalaron Como una de las responsables Del movimiento estudiantil De 1968 En el que el gobierno Asesinó a cientos de jóvenes Durante los siguientes años Me escondí en hoteles Y en un convento De monjas Finalmente En 1971 Emprendí el viaje Que sería el inicio De un exilio Que duraría Más de dos décadas Viví en Estados Unidos Viví en España Viví en Francia Para ello Tuve que vender Todo lo que tenía Mis joyas Mi ropa Mis muebles Algunos amigos Me tendieron una mano Muchos otros Me dieron la espalda No me sorprendió Nadie quiere estar cerca De una apestada En Madrid Con la caída De la dictadura Volví a encontrarme Con mis amigos republicanos Quienes al regreso De su propio exilio Me ayudaron En esa vuelta Siniestra de la vida Enrique Tierno Galván Siendo alcalde En la transición A la democracia Me otorgó La nacionalidad española Que me correspondía Por mi familia paterna Durante esos años oscuros Leí y escribí Sin descanso Pero no fui vuelta A publicar en México Hasta mucho tiempo después En los años 80 y 90 Salió a la luz Andamos huyendo Lola Testimonios sobre Mariana Reencuentro de personajes Inés La casa junto al río Un traje rojo Para un duelo Etcétera En 1993 Un grupo de la comunidad teatral Me regresó del exilio Y ya en México Me hicieron homenajes Y volvieron a representar Mis obras Pero yo ya era una anciana Y todo lo que yo había conocido Ya no existía Morí en Cuernavaca En 1998 Allí viví Mis últimos años Acompañada de mi hija Elena Mi familia más cercana Y una veintena de gatos En una ceremonia discreta Fueron depositados Mis restos En el cementerio Jardines de la Paz Donde yace también Mi memoria Y la memoria Que de mí se tenga Es la voz Del personaje Elena Garro Y pasando A otro A otro punto Hablando de Nuestra tierra Hablando De nuestra fuerza Hablando de De nuestros colores Y demás Yo les quiero presentar Para ir al corte Algo que platica Una creadora de arte Pero artesanal Ella está muy enfocada En pedirle a la gente Especialmente Que use prendas Artesanales O prendas muy nuestras Para el día a día Que no sea nada más Para septiembre O para el 15 de septiembre Que te vistes así Para la fiesta Del grito Sino ella sugiere Y de hecho Por eso se pone A diseñar ropa Con la inspiración En nuestra ropa artesanal Para que todos Muchachos Mujeres Hombres Personas mayores Usen ropa Inspirada En México Para el día a día Hay un canal Inspirado en México Que realiza reportajes Con el nombre De iniciativas Extraordinarias Son una serie De reportajes A diversos mexicanos O a su labor Por el engrandecimiento De la cultura E identidad de México Y en estos reportajes Se promueve El uso cotidiano De los textiles Artesanales Entonces vamos A ir al corte Viendo un pedacito De este reportaje Que se le hace A Mónica Briss Ella es productora De moda artesanal Lo que ella Comparte O lo que ella sugiere Me parece Muy factible Y muy interesante La historia De la grana cochinilla Está unida A la historia De los textiles Igual que dos hebras Del mismo tejido En Europa El uso de la cochinilla Como pigmento Se remonta Al siglo XVI Cuando los tintoreros Lo popularizaron Para teñir sus telas Más adelante Los pintores Quisieron obtener Tonalidades tan ricas Y brillantes Como las que Los pintores Quisieron obtener La ropa Artesanal Por ejemplo Yo me acuerdo De los señores Que usan Guayabera Hace rato Que no me toca ver A un caballero Vistiendo una Casi siempre Pues nada más En ciertas festividades Como que es más De allá De Veracruz De por allá Pero se ve bonita Esa prenda Y se me hace a mí Que es muy cómoda También En el caso de las mujeres Pues cuantas prendas hay De colores vistosos Y que son así Muy holgadas Que son tan cómodas Y a la vez Son bellas Son prendas Muy bonitas Saludos Para las personas Que tienen alguna Guardada por ahí Yo les sugiero Que la use Aunque no sea septiembre O aunque no sea día De la revolución Que sea un día Común Traer Una de esas Prendas Ayer vi A una señora Y me dio mucho gusto Que traía un rebozo Y me encantó Cómo lo portó Cómo lo traía ¿Qué idea tiene usted Sobre el rebozo? ¿Quiénes usan El rebozo? ¿Y cuándo? Pues casi siempre Vemos nada más A nuestros indígenas A las mamás indígenas Y así con sus rebozos Pero acá Nosotros que andamos En la ciudad ¿Cuándo usamos un rebozo? Pues nomás Cuando te pones así Tu outfit De No sé De Tehuana O algo así Para alguna fiesta De septiembre Ya tenemos listo El reportaje Ahí les va Aquí está Esta productora De arte De ropa Artesanal Soy Mónica Briz Y soy productora De moda Hace algún tiempo Me reencontré Con el tema artesanal Y empecé a valorar El trabajo Que hacen nuestras artesanas Durante muchos meses Ellas tiñen Bordan Y confeccionan Las prendas México tiene Una gran gama De riqueza textil Yo me imagino Que cuando los españoles Llegaron a nuestro país Se sintieron impactados Por la gran cantidad De colores Y texturas Ellos tiñen Y siguen tiñendo Como hace cientos de años Con granos Con arena Con tierra Y lo siguen haciendo Hasta ahora Entonces Nuestra gente Yo los considero Los guardianes De estas tradiciones Porque nadie más que ellos Se han dedicado A guardar Y a pasar la información De generación en generación Empezamos a crear Una manera de consumo Continuo De nuestras prendas Regularmente Las usamos Nada más En las fiestas Tradicionales Donde festejamos Algo Y creo que es importante Que tomemos conciencia Y usemos estas prendas Durante todo el año Somos ya un grupo De diseñadores Y creadores Junto con los artesanos Y lo que estamos Intentando hacer Es que las prendas Se usen De una manera continua Aparte Creamos círculos virtuosos De consumo Y un comercio justo Creo que la moda Es un híbrido Que la puedes ir combinando Entonces puedes usar Una falda Lápiz Para ir a la oficina Con un rebozo Pueden ustedes Los hombres Usar una guayabera De diario Y aparte Nuestras prendas Están confeccionadas En un estilo De alta costura Son piezas únicas Elaboradas Durante mucho tiempo Y aparte Son prendas Que las puedes usar Durante todo el año México Extra Es lindo eso Eso nos gusta Nos parece buena idea Eso Que incluso Lo hemos visto En jóvenes Las muchachas ahora Ya usan más Que nosotros En nuestro tiempo De juventud total Las prendas De este tipo Y eso está muy padre Eso Enaltece Nuestra Nuestra cultura Porque está llena De color Está llena De creatividad Es lo que sucede Con todo lo que Tiene que ver Con México Es pasión Ya que estamos Hablando del rojo Y le dimos Un lugar al rojo Y ese rojo Está presente En nuestra sangre Ya tiro nada Recordar Porque pues ya no Creo que no tenemos Los datos De que la cochinilla Se le llama La sangre del nopal Que es la que le da El color rojo Más intenso Porque antes de que Los españoles Descubrieran Ese color El rojo Era como un anaranjado Era una especie De naranja oxidado Pero cuando Descubrieron el rojo Dijeron Caramba Oigan pues que está Cumpliendo ya 32 años El video que se hizo De Cantaré Cantarás ¿Se acuerdan? 32 años Ya Ya han pasado ¿Qué estaba sucediendo En la vida de ustedes Hace 32 años Cuando un montón De figuras Que vamos a recordar Para terminar el programa Se juntaron Se reunieron Para interpretar Este tema Del cual nos vamos A acordar todos Y hasta vamos a llorar Cantaré Cantarás Se grabó En 1985 En 1985 Ahí vamos a ver A Roberto Carlos A José José Vamos a ver A Vicente Fernández A Lucía Méndez A un montón de gente Ya nos vamos Gracias Yo soy Olga Nelly García Tú eres luz Enciéndete Mua 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 Gracias.